Joder, que bien tío Contra una Nur, joder que guapo Bueno Matchup rarete La verdad no creo que pueda ganar Más que nada porque Tiene escape de mi ulti Tiene Para quitarse mi stun Y tiene Un puto ADC que está OPE, ¿no? Entonces, en duel Vale Ya mirad tú que haces Saltando encima Ahí Nice Pues muy bien Muy buena kill en early Si saltaba encima Evidentemente iba a morir Así que Bien ahí Bien por mi parte Por si oíme el 3 Si me hubiera tirado el 2 En vez de saltarme encima Hubiese estado bien Pero saltando encima Pues evidentemente Iba a morir Prosigamos Ahí cargamos bien el bow Y Uh Oh Mira lo que se me queda Tío Qué putada Una pena La verdad No me esperaba que tuviese el shell Todavía Ha sido rarete la verdad Que no lo había tirado antes Pensaba que sí que lo había tirado Y era free kill aquí Pero bueno El pavo se lo ha holdeado bien Y ya No hay más Voy a gastarle ulti aquí Vamos a gilearnos un poquillo y tal Pero hay que tener cuidado aquí No hay más Muy bien Vamos a ir al red Aunque pierda los stacks No sé cuál es la obsesión Por saltar encima Pero bueno Bienvenido sea tu kill La verdad A ver si los cofres están aquí Los cuyons Vamos a hacer esto rápido Porque el pavo está ahí Semiviniendo No sé si me puede ver saltando La verdad Como yo le he visto a él Vamos a ir ya a full breastplate Vamos a pillar hidras ahora Vamos a pillar serrated Y luego berserker Y ya veremos a ver Qué coño nos hacemos de último Ok Ok se pago Vamos a pillarla aquí Qué daño Qué daño tío Un rico ha cancel Se le espera bien ahí el salto con mi 3 Veníamos forre ya Veníamos forre ya Con el zoom Con el zoom Y No sé si puede tirar Esto Qué bate Putada 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 Me ha estado muy close Supongo que le haré backdoor Al fénix Porque es minuto 6 Tío No me voy a hacer un fan El minuto 6 Voy a ver si le blinqueo en la boca Voy a hacer el salto aquí Para afuera Perfecto Tío Qué bien estoy jugando Lo digno Su puta madre Pillamos aquí el fénix Y Nos esperamos Para el blue Red perdón Me hicimos salsa Lager Lo juego así de clean Picha Es que Es un honor tío Compararme con salsa Lager la verdad Pensaba que le iba a activar El 2 con esa Pero bueno Te va a morir igual Le haz el shell aquí No Vale Voy a pillarme ya full serrate Antes que hidras Porque tengo pasiva Con el hidras Así que Vamos a aprovecharlo Bien El full serrate De coña Muy bien Le forzamos rápido El salto con mi ulti Quito un carajo El pavo Es que no te puedes hacer No puedes no hacerte Defensa de segundo Tío Y menos contra un pick De mid late game O sea De early mid Que puta palista Dios mío De mi vida hermano Creo que no he jugado Uno de in tan clean En mi vida tío Uff Empezamos bien el día Empezamos bien el día Más quince nada más Una pena E Site S Tijo 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 ¡Gracias!